Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morolla y en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le cantaré la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy un trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya y si no llego a vos vos le darás mi alma de argentino y de canto. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ejos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez ya mi niñez le hará la segunda voz. y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy un trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya y si no llego a vos vos le darás mi alma de argentino y de canto.